Hoy en día tenemos numerosos planes de alimentación, está la dieta keto, la paleo, el ayuno intermitente y cada uno tiene un objetivo diferente. Una de las más actuales es la dieta GAPS, pero ¿qué significa? ¿Qué realmente? ¿Es buena o es mala? Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reba Navarro, farmacéutica y nutricionista y como sabéis hago vídeos de nutrición, de farmacia y hoy toca hablar de la dieta GAPS. Esta dieta tiene como objetivo mejorar la composición de la microbiota intestinal. Este plan se creó para aliviar los síntomas de enfermedades inflamatorias de nuestro intestino y mejorar los síntomas del autismo. La dieta tiene una conexión entre el intestino y el cerebro. Hay una vía de comunicación entre ambos, llamada nervio vago, como una conexión que se transporta a través del torrente sanguíneo a través de las hormonas. Y te preguntarás ¿qué se come en la dieta GAPS? Esta dieta elimina de su alimentación todos los carbohidratos refinados, todos los azúcares, los ultraprocesados, todos estos alimentos grasos se cambian por alimentos ricos en nutrientes. Algunos alimentos que se incluyen son la carne, el pescado, el marisco, los huevos, los frutos secos, el aceite de coco. Para realizarla bien es necesario que la introduzca una persona durante seis etapas, que van a durar uno o dos meses para evitar problemas digestivos. Una vez pasado este tiempo debe hacerse al menos un año y medio. En esas seis etapas, en cada una de ellas se comen unos alimentos. Por ejemplo, en la etapa 1 tomas caldo de carne, caldo de pescado, sopa hecha con caldo, jugo de alimentos probióticos, carne, otros tejidos blandos. En la etapa 2 llevamos alimentos como vamos a añadir yema del huevo, guisos, guisos elaborados, carne, verduras. En la etapa 3 vamos a añadir, por ejemplo, panqueques hechos con mantequilla, de nueces, huevos, calabaza, por ejemplo, huevos cocidos. En la etapa 4 igualmente todo lo anterior y añadimos el aceite de oliva prensado en frío, los jugos recién exprimidos, el pan horneado con semillas. Y en la etapa 5 se incluirá manzana cocida, verduras ya crudas. Y por último, en la última etapa vamos a añadir fruta cruda o frutos secos. ¿Por qué no se aconseja seguir esta dieta? Esta dieta no puede seguirse con el objetivo de perder peso. Además, es una dieta que tiene gran impacto en nuestra salud mental, a pesar de que hay estudios que relacionan el bienestar intestinal con la salud mental. Por otro lado, se trata de una dieta demasiado larga, una dieta demasiado estricta, que recomienda un consumo continuado de alimentos como los jugos de frutas, que pueden llegar a tener grandes cantidades de azúcar. También, por ejemplo, reduce el consumo de otros que sí nos aportan muchísimo a nuestro organismo, como son los granos, las verduras, por lo que esta dieta realmente no deberían de seguirla a aquellas personas a las que el médico no se las recomiende. Puede haber déficit de nutrientes. Al durar tanto tiempo, se eliminan de la dieta alimentos saludables, alimentos ricos en nutrientes. Por ello, va a haber que tomar determinados suplementos. O puedes coger diferentes enfermedades, por ejemplo, la salmonella del huevo, ya que en la etapa 2 se añade la yema del huevo y esto pone en riesgo que puedas coger salmonella u otras infecciones bacterianas. Suplementos, por ejemplo, son necesarios en esta dieta. Al hacer esta dieta vas a necesitar ingerir muchos suplementos de los que vamos a tener déficit. Entre ellos vas a tener, por ejemplo, déficit de probióticos. Van a ser necesarios para mantener el equilibrio de las bacterias que habitan en nuestro intestino. Lo ideal es que busques un producto que al incluirlo lleve al menos 8.000 millones de células bacterianas por gramo y que agregues ese probiótico a tu dieta de manera gradual. Los ácidos grasos esenciales, las enzimas digestivas, las personas con afecciones y tienen esta dieta, pues tienen bajo ácido estomacal. Y para compensar esto, pues se recomienda a las personas que hagan esta dieta, que tomen un suplemento para equilibrar ese nivel. Diríamos que es eficaz la dieta, pues la doctora Campbell Mabrit acuñó el término síndrome psicointestinal a la teoría de que muchas afecciones del cerebro son causadas por el intestino. Por ejemplo, el síndrome de intestino permeable es un término usado para describir un aumento en la permeabilidad de la pared intestinal. Esta teoría se basa en que, por ejemplo, un incremento permeable permite que los químicos y las bacterias de la comida o del ambiente ingresen en nuestra sangre cuando normalmente no lo harían. Cuando estas sustancias entran en la sangre, pueden afectar al desarrollo correcto de nuestro cerebro. ¿Y qué relación tiene todo esto con el autismo? Un estudio que se realizó en 2018 por una revista americana señaló que los niños autistas que llevaban una dieta sin gluten cetogénica modificaba las características principales del trastorno del espectro autista, evaluando así las pruebas del comportamiento después de tan solo tres meses. En cualquier caso, aunque se afirma que la dieta CAPS ayuda a mejorar los síntomas del autismo, todavía hay mucho que investigar. Otro estudio de noviembre de 2016 en el World Journal of Pediatrics comparó los efectos de una dieta sin gluten con una dieta regular en 80 niños con autismo y desmuestró que una dieta sin gluten controlaba los comportamientos autistas y los síntomas gastrointestinales. ¿Y puede prevenir la depresión? No hay estudios sobre la dieta CAPS con la depresión, pero sí que hay investigaciones donde demuestran que mejorar la salud del intestino puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba, nos vemos en Instagram, os voy a dejar por aquí los enlaces y nos vemos el próximo día. ¡Chao!